Este no es solo un lugar más Aquí vivimos en armonía Y disfrutamos de nuestra amistad Vemos la vida a través del corazón Mostrándole a nuestro pueblo que es lo mejor Lleva siempre en tu rostro un gesto de fe Trata en todo momento de ver la magia ideal en tu vida Sueña, tú puedes Todos los momentos serán tuyos Solo inténtalo y verás Vamos de la mano llevando nuestro sueño De amor y paz Encontremos en mi paz Amor y libertad